No todo fue para adelante, pero en general era una época marcada por novedades diferentes que las de ahora, como el SIDA, el SIDA era la gran novedad de los 80. También a nivel de transformación urbanística o lo que pasaba con la gente, está el movimiento Love. Y ahora veamos un poco quienes nacieron en los años 80, es decir, cuando yo estaba empezando era cuando nacía toda esta gente, cuando nacía David Garth, cuando nacía Zuckerberg, cuando nacía Sistrom, la gente de Instagram, de Dropbox, o cuando nacía gente con la que yo trabajo, porque aquí en esta lista yo fui uno de los primeros inversores en Tumblr, conocí a David Garth, mucha gente deja la universidad, se sabe que Mark Zuckerberg dejó la universidad para hacer Facebook, pero no se sabe tanto de que Zuckerberg dejó Harvard, pero David Garth dejó su colegio secundario. Es decir, no solo hay gente que deja la universidad, hay gente que hasta abandonó el colegio secundario. Cuando yo lo conocí a David Garth, me digo, pero ¿cuántos años de experiencia tienes? Me dice, cuatro. Le digo, pero ¿cuántos años tienes? Diecinueve. Es decir, esa era un poco la situación. Entonces, lo que ha pasado es que en la época que yo empezaba mis primeras empresas, nacía esta gente tan maravillosa, para quien la vida les está resultando como muy corta, ¿no? Es como que tienen años de perro, que cada año son siete años. Esa es una visión diferente de lo que ocurría cuando yo tenía 25 años. Entonces, aquí estoy yo, que me recibo de Colombia y tenía 25 años, ¿no? Me pareció que en esta foto como que tengo una idea de que estoy pensando en algo, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba pensando? En el mundo en el que yo me movía, por ejemplo, cuando yo tenía, en el año 85, yo tenía 25 años, a Steve Jobs ya lo estaban echando de Apple, ¿no? Entonces, no es un mundo tan diferente desde ahora, en el sentido que ya había, ya había empresas de tecnología que salían, ya había algunos de los elementos de lo que hay ahora. Lo que pasa es que lo que no había era una industria de capital de riesgo y de una manera tan sencilla como hay ahora, y aunque digo sencilla, muchos se van a reír, pero sí que es mucho más fácil levantar capital ahora que era antes. Estaba Microsoft, o Microsoft, como le dicen en España, que tenía, que sacaba Windows, ¿ok? Es decir, lo increíble es que todavía exista Windows, pero en esa época ya estaba, ¿no? Y entonces, cuando yo tenía 25 años, lo que hice fue dos empresas, una empresa de biotecnología y una empresa inmobiliaria. Yo sé que el inmobiliario causa repulsión, asco y a veces ganas de vomitar en España, pero quiero diferenciarme al tipo de inmobiliario, pelotazo, no sé qué, de esas cosas que pasan aquí en los últimos años, con lo que hacíamos nosotros, que era el movimiento Loft. Yo fui uno de los cofundadores o participantes del movimiento Loft. El movimiento Loft eran mis amigos, artistas o amigos que estaban en otras cosas, que iban y ocupaban ilegalmente los edificios Loft. Entonces, la idea que a mí se me ocurrió es, ¿por qué no tratamos de hacer legal lo que era ilegal? Porque la ciudad de New York tenía esta idea de que la industria todavía iba a estar en la ciudad de Nueva York, que era absolutamente absurdo, porque no tenía sentido pensar de que iba a haber industria, industria estoy hablando de, por ejemplo, empresas que fabricaban elementos de fontanería, de electricidad en este edificio que está aquí, que la historia curiosa de este edificio es que lo compré con un grupo de inversores en el año 84, 85, y que en una semana lo voy a vender. Entonces, es una historia de mi vida que concluye dentro de una semana y que empezó en esa época. Es un edificio que vamos a vender exitosamente, lo compramos por 6 millones, lo vamos a vender por 62 millones. Entonces, pero lo que ocurrió ahí fue una transformación del tejido urbano. Nosotros estábamos metidos en un tejido urbano que queríamos transformar. Yo iba a todas las discotecas downtown y tenía una vida, pero la gente decía, seamos ocupas, no squatters, que es ocupas, seamos ocupas, seamos ocupas. Todos mis amigos eran ocupas. Yo decía, pero ocupas, no, hagamos esto un poco mejor y nos forramos. Esa era un poco la idea, en vez de ser ocupas, pasamos a ser ocupas a ser ocupados. Y después hice una empresa de biotecnología con dos científicos argentinos, Claudio Cueño y César Milstein. César Milstein ganó el premio Nobel por descubrir los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien como yo, hijo de un profesor universitario exiliado de la Argentina, escapado justo antes de que me mataran? ¿Cómo puedo haber yo conocido a César Milstein? ¿Y cómo puedo haber hecho yo una empresa así con Claudio Cueño y César Milstein? Entonces, ¿o cómo pude hacer una empresa como Urban Capital? Y ahí lo que me pasaba a mí es que yo tenía, yo venía de un ambiente más o menos de izquierda, llamémoslo en Argentina, un ambiente de científicos, donde había también muchos científicos judíos, como mi padre, que era un científico. Y yo conocí a César Milstein en una fiesta, porque mi tío estaba haciendo un doctorado en Oxford y toda mi familia era una familia de científicos, pero yo sentía esa pasión por transformar ideas en negocios. Entonces yo era como la oveja negra de la familia. A mí me decían, pero ¿cuándo vas a dejar de hacer estas tonterías de los negocios y vas a ser profesor? Y a todo esto, después fui profesor y ayer me nombró profesor en Colombia, pero eso es como algo que es mi carrera paralela, es mi herencia judía de mi abuela, de tienes que ser profesor, nos roban todo, pero aunque nos roben todo y nos saquen todo, si no nos matan en el holocausto, profesor, lo llevas aquí, te vas de profesor de un lado y te vas de profesor a otro lado. Es decir, yo crecí con esta idea de que éramos nuestros judíos perseguidos por todos lados y que nos odiaban en todos lados, pero que si nos llevábamos el conocimiento, era como que nos llevábamos el talmud en la cabeza, porque la religión judía tiene eso, tiene eso del talmud. Si uno ve las sinagogas, tiene unos rollos colgados ahí para que cuando venga la próxima ola antisemita se vayan con los rollos a otro lado, y esa es esa idea. Entonces con César Minsky, ¿qué teníamos en común? Bueno, teníamos en común esta cosa de ser argentinos, judíos, perseguidos, la dictadura militar. Era interesante como yo conocía a la gente con la que terminé haciendo negocios, porque no tenía mucho que ver con los negocios, y César Minsky era una persona que no creía en las empresas. Y le habían ofrecido de Roche y de las empresas más grandes farmacéuticas hacer una empresa, y cuando me conoció a mí yo tenía 24 años. Pero me dijo, bueno, con vos hago una empresa, me dijo, ¿no? Y yo decía, ¡guau! Esto es como si de repente soy agente de alguien, no sé, de qué personaje de Hollywood, o como me sentí como increíble en el mundo de la ciencia, yo podía hacer algo con César Minsky, ¿no? Entonces si uno piensa cuál era la idea de César Minsky, la idea era una idea muy... los anticuerpos monoclonales es una idea muy interesante, porque es una idea de poner el cáncer a trabajar. El cáncer, que es algo tan terrible, el cáncer. Pero un anticuerpo monoclonal es una fábrica de anticuerpos hechas por cáncer, ¿no? A mí me fascinaba esa idea. Uno toma un linfoma y lo mezcla con un linfocito que tiene algo que uno quiere, y hace una fábrica de linfocitos hechas por cáncer. Es más, el tema de los anticuerpos monoclonales resultó ser una industria de miles de millones de dólares. A nosotros no nos fue tan bien con esta empresa, que justo cerró el año pasado y que funcionó por 30 años. Pero fue muy interesante, muy interesante la aventura en biotecnología. Ok, ahora pasemos un poco al tema de qué pasa con los que hoy tienen 25 años. Entonces lo primero que quiero comentar es que yo también invierto. Entonces, como inversor, o como me llaman en Estados Unidos inversor ángel, con esa visión positiva que tienen los norteamericanos hacia los que invierten, que los llaman ángeles. Es interesante la idea de pensar en eso. Yo soy un inversor en muchas empresas. Entonces, muchas de estas empresas están hechas por chicos de 25, de 20, algunos de 30, algunos más grandes. Pero estas empresas, en las cuales hay una serie de ejemplos aquí, veo, hay una lista, después tengo otra lista. Pero hablemos un poco de cómo es que vienen a verme a mí para que yo invierta. Porque eso también explica cómo esta gente que tiene 25 me viene a ver a mí para que yo invierta. Entonces, el ejemplo de Tumblr es un ejemplo curioso, también por el éxito que ha tenido Tumblr. Cuando yo invertí en Tumblr valía 2 millones de dólares, ahora vale 800 millones de dólares. Y es una empresa que ha tenido mucho éxito a nivel de difusión, es la red de blogs más grande del mundo. Pero, ¿por qué invertí yo en Tumblr? ¿Y cómo es que invierto yo? No me importa la edad de la gente. Pueden tener 60 o pueden tener 20. No es que yo esté buscando a los de 20 para invertir. Muchos socios míos no tienen 20. Ricardo Gali y Benjamin no tienen 20. Son mis socios en Meneame. No es un tema de edad. Pero sí que no tengo la edad como un prejuicio, como otros tienen la edad como un prejuicio. Dicen, este es muy joven, este es muy viejo. Eso es irrelevante para mí. Entonces, lo que es muy importante para mí es que me guste el producto. Que yo pueda usar el producto. Eso es lo más importante para mí. Un producto que yo pueda usar. Un producto que me fascine como producto. Entonces, en lo que se ve en todas estas empresas es que son empresas cuyos productos yo quiero o quise usar. Porque además no todas salieron bien. En el caso de Tecnorati, yo estaba muy metido en esa época cuando invertí en Tecnorati. En todo lo que era Tecnorati. Curiosamente, Tecnorati es una empresa muy rentable ahora y que ha tenido éxito de una manera muy diferente que el motor de búsqueda de blogs que era al principio. En el caso de BUSU, BUSU es una empresa muy, muy exitosa aquí en España. Me imagino que yo fuera de invertir con mis alumnos. Entonces, yo lo invierto con mis alumnos hasta tres años más tarde que fueron mis alumnos. Pero como el caso de Bernard, se cumplieron los tres años y enseguida invertí. Y me parece una idea genial. La idea es sencillamente de que gente de muchos países enseñan idiomas unos a los otros. La industria de aprender idiomas es una industria gigante que tiene más o menos a... Bueno, ahora no recuerdo, pero creo que... No sé, pero un quinto de la población mundial quiere aprender idiomas. Y es una industria que está acostumbrada al pago. Entonces, yo pensé, bueno, esta es una oportunidad para invertir en algo que además va a cobrar. Y efectivamente, BUSU es una empresa rentable desde el principio, que es uno de los grandes agujeros de las inversiones, todos los temas de publicidad. Algunas de estas empresas han hecho un pivot, es decir, han cambiado, pero les va muy bien a Wikio, les va muy bien con un nuevo producto que se llama Everblock, que parece un poco el producto... se parece un poco a Tumblr. Yo en general no invierto en empresas que compiten las unas con las otras, pero lo que pasa es que en el caso de Wikio y Tumblr convergieron más adelante. Hace poco invertí en una empresa argentina de juegos que se llama Pixar, que hizo un juego que se llama Doodle Grab y después otro juego que se llama The Sandbox. El juego este... los dos tuvieron mucho éxito. Invertí de vuelta en un emprendedor que me pareció que tenía una serie de buenas ideas. Entonces, mucha de la gente que yo invierto es gente que tiene 20 y pico, pero no todos. Por ejemplo, invertí en Eolia. Eolia, el emprendedor Miguel Salís tiene 54 y es... Él trabajaba conmigo, él era mi CFO en Justel, mi CFO en Ja.com, y invertí en Eolia con él. Ahora, hablemos un poco de las empresas más exitosas del mundo que están hechas por gente que más o menos tenía 25 años cuando empezaron. En este caso, lo que me ha ocurrido, he tenido la suerte de conocer a casi todos los fundadores de estas empresas y voy a tratar de dar una especie de qué tienen en común. Porque cuando uno tiene 23 años o 25 años o 22 años y se mira al espejo, tiene que decir, bueno, yo cómo soy, yo creo que puedo ser como Kevin de Instagram, puedo ser como Adam de Cora, puedo ser como Jack de Square, puedo ser como David de Tumblr. Es un desafío, es un desafío. Pero, ¿cómo son estas personas? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo son cuando yo los veo? ¿Qué puedo decir de ellos? Son personas admirables, son personas inteligentísimas, son personas cultas, son personas, en general, increíblemente enfocadas en lo que están haciendo. No sé quién es que está aquí, quizás hay gente que está aquí, que estuvo en el lanzamiento de Facebook en castellano, que hicimos en el Teatro Lara. Ahora, ¿hay alguien que estuvo en ese lanzamiento? Sí, estoy viendo unas manos. Bueno, eso fue un evento histórico, no nos damos cuenta, pero cuando a mí me contactó Javier Oliván Zuckerberg, que querían hacer el lanzamiento de Facebook en castellano, Facebook no era, pero ni por broma lo que era ahora, por supuesto tendría que haber pedido de comprar algunas acciones que idiotamente no hice, y no recibí nada a cambio de lanzar Facebook en castellano. Pero lo hice porque me gustaba el producto, de vuelta a toda esta idea de que me gustan los productos y lo hago. Pero recuerdo ese día que pasé con Zuckerberg, fue muy interesante porque Obama estaba a punto de ser elegido y yo en un momento traté de hablar con él de algo que no fuera Facebook. Y le dije, ¿y Obama? ¿Y él? ¿Pero está en Facebook o no está en Facebook? Es decir, lo único que le importaba a él era si alguien estaba en Facebook. Si era Obama, si era quien sea, es decir, era como Zuckerberg quizás un poco más tarde empezó a hacer algunas otras cosas, pero yo creo que él se levanta a la mañana pensando en Facebook, desayuna pensando en Facebook, está todo el día pensando en Facebook, si se come un sándwich lo hace pensando en Facebook. Es decir, la capacidad... O por ejemplo, los fundadores de Google, que son mis inversores en FON, la esposa de Sergey, yo le pregunté, ¿pero cuánto se toman ustedes vacaciones? Y me dice, por favor, dile a Sergey, porque hace años que no nos tomamos una vacación. Es decir, estos son... Que no es mi caso, a mí me encanta la vacación. Pero quiero decir que esta gente está enfocada de una manera como no se puede creer. Es como si tuvieran... Los que saben de fotografía, ellos tienen un 1.1, un enfoque. Todo lo demás es bokeh. Ellos ven su empresa y todo lo demás es un fondo a su empresa. Cómo su empresa está enfocada en este fondo. Ellos no están interesados en nada más. Todo lo ven como en relaciones a su empresa. Así como mi abuela veía las noticias y decían, por ejemplo, no sé, que había levantamientos en Sudáfrica contra el gobierno blanco. Cualquier cosa que mi abuela veía en la televisión decía, pero esto es bueno o malo para los judíos. ¿No? Bueno, ellos son iguales, pero con sus empresas. Cada cosa que pasa en el mundo ya piensa, pero esto es bueno o malo para Facebook. O esto es bueno o malo para Twitter. O esto es una cosa que esta gente no piensa en otra cosa que su empresa. En general, todos fueron a las mejores universidades del mundo. Algunos se fueron de esas universidades, otros no. Pero las universidades son muy importantes para hacer networking. Para hacer networking. No es solo la universidad para ir a la universidad. Son muy buenas para hacer networking. Inclusive los españoles que... Estaba pensando en Javier Olivan que trabaja en Facebook y fue uno de los primeros empleados de Facebook antes de trabajar un verano con nosotros en FON. Cuando yo empecé FON, Javier Olivan me escribió, yo no lo conocía, me dijo, estoy en Stanford. Y me pone, estoy en el dorm. Si cuando vienes a Palo Alto quieres quedarte en nuestro dorm, yo te invito. Y yo no lo conocía y me fui a su dorm. ¿Por qué? Porque me parecía mucho más interesante que ir a un hotel. Me parecía muy ir al dorm del Graduate School de Stanford de negocios. Es decir, no sé cómo decir, pero es muy importante entender que aunque alguna gente famosa por abandonar las universidades, que el éxito de Silicon Valley es Stanford y Berkeley más Sanji Grove, toda la calle donde está todo el dinero, más las empresas de Silicon Valley. La universidad tiene un rol importante en eso. Tiene un rol muy importante en la creación. Y por ejemplo, no me acuerdo ahora, pero creo que el de Dropbox Drew estaba en MIT, si no me equivoco. Digamos, todos estos, cuando cuentan sus historias, muchas de las ideas terminales las tienen en la universidad. ¿Por qué las tienen en la universidad? Porque la universidad es el único lugar que les dan tres meses de vacaciones. Porque después de una vez que eligen su empresa y se quedan con su empresa, ya no piensan en otra cosa hasta el día que la venden. Hay gente muy especial como Jack Dorsey. Jack Dorsey es como un inventor serial, un creador serial. Se le ocurrió la idea de Twitter y ahora hizo Square, que es este cuadradito que se pone en el iPhone para pagar, que está teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos. Jack es como un inventor emprendedor. Y es una persona más amplia que yo diría que Mark Zuckerberg, porque como él está pensando siempre en nuevas cosas para inventar, tiene una curiosidad más amplia que la de Zuckerberg en Facebook. Adam en The Quora, muchas veces lo que pasa es que la gente es como su producto, la gente es como su producto, los emprendedores somos como nuestros productos. Así como dice que los perros son como los dueños. Entonces, hay una... Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé FON, que ahora es la red Wi-Fi más grande del mundo y que nos está yendo muy bien y que algún día entraremos también en España, pero nuestros empleados están casi todos aquí. Cuando uno va por Londres o por Bruselas o por Tokio o ve FON en todos lados, cuando a mí se me ocurrió la idea de FON, era porque yo necesitaba conectarme. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que estos emprendedores están resolviendo un problema que quieren resolver para ellos. Y esa es una de las grandes cosas que se puede aprender de los emprendedores que han hecho cosas que ellos tenían un problema, ellos tenían un problema que querían resolver. Y yo muchas veces, cuando empiezo, pienso en empresas, son empresas que resuelven problemas personales, problemas que puedo tener yo. tratando de entender quién más puede tener el mismo problema, por supuesto, pero eso es uno. Entonces, aquí puse algunas ideas que se me ocurrieron en las últimas dos semanas para empresas, para que chicos de 25 que quieran empezar empresas, me las copien. Me las copien porque yo no tengo tiempo para hacerlas porque creo mucho en que la mitad de todo esto es la ejecución, no sé, 40% es del management team y solo 10% la idea. Pero bueno, aquí va el 10%, me lo pueden dar cuando hagan las empresas. Una idea que hace un montón de años que vengo escribiendo y que no me puedo creer que nadie la haya hecho es sentar a la gente en los aviones de acuerdo a sus afinidades sociales. Es decir, ¿por qué me toca una persona que realmente... Es decir, en el avión uno se sube al avión y dice, ¿quién me va a tocar? ¿Quién me va a tocar? ¿No? Y casi siempre te toca a alguien que nada que ver. ¿No? Entonces, ¿por qué yo no puedo ir a Iberia y cuando estoy haciendo la reserva, ¿por qué no puedo ver, conectarme con Facebook, conectarme con LinkedIn, conectarme con lo que sea? Y cuando voy a la 135A, ¿por qué no puedo ir? ¿No? Cloud está teniendo éxito, Cloud, ah, somos muy sociales, ah, qué bien, qué guay. Pero yo quiero un Cloud que me diga si soy un consumidor inteligente o no. Yo quiero un Cloud que me diga, cada vez que yo compro algo, le mando los recibos. Y me dice, ¡Ey, gilipollas! Esto estaba más barato aquí al lado. ¡Ey, imbécil! ¡Pagaste más! ¡Ey! Y que me haga un consumidor inteligente. Es decir, que cada vez que yo le mando un recibo, me diga, ¡ah, la pegaste! Lo compraste en el sitio más barato. Y que después me dé un índice. ¡Qué inteligente que soy como consumidor! Porque como ahora en España hay que agarrar y lograr que mil euros sean como diez mil. Entonces, una herramienta para hacer que mil euros sean como mil trescientos, podría ser esta. ¿No? Es decir, podría ser, puede ser que la gente gane poco, pero puede ser también que no sean tan inteligentes a la hora de comprar. ¿Cuántas veces va la gente a comprar a no sé dónde que sabe que le están cobrando mucho más? Cree que sabe. Pero esta aplicación realmente se podría saber. Otra idea que se me ocurre que es ya un campo totalmente donde no hay un ganador. Porque realmente si uno se quiere meter en algo, se tiene que meter en algo que no hay un ganador. A mí cuando me vienen a ver con un producto que es como el Amazon de España, yo digo, ya está, basta. No, no, porque ya hay un ganador. Pero la pregunta es, ¿hay un ganador en las pantallas grandes? Y ahí sí que no hay un ganador. Está Google TV peleándose con Apple TV, peleándose con Samsung, peleándose con LG, peleándose con yo con la Mac Mini, que es lo que al final hago en la pantalla grande. Y cada persona parece tener un hack diferente para las pantallas grandes. El Internet de las pantallas grandes es un territorio en el que hay una cantidad increíble de oportunidades. Yo creo que el tema de las pantallas grandes no está resuelto ni cómo se interactúa con las pantallas grandes. Por ejemplo, a mí me encanta Kinect. Me parece que Kinect puede ser el principio de un sistema interactivo con las pantallas grandes. O el iPad. Yo puedo estar con el iPad de remoto de las pantallas grandes. O un iPhone, un Android. El tema de las pantallas grandes está totalmente por resolver. Y como última idea, antes de hacer un poco de preguntas y respuestas, es el tema de geolocalizar a tus amigos. Está lleno de productos que más o menos geolocalizan a tus amigos, pero no hay un gran producto para geolocalizar a tus amigos. Y además, no sé si vieron lo de Facebook Nearby, pero si uno pone Facebook Nearby, si tienes todos tus amigos en Leganés, no es un problema. Pero si tienes tus amigos por todo el mundo, como los tengo yo, Nearby no funciona como Nearby. Uno pone Nearby y dice, tu amigo no sé qué hizo un check-in en Hong Kong. Y eso es Nearby. Es decir, el último que hizo el check-in aparece como Nearby, pero no está cerca. ¿No? Y no veo... Nosotros hicimos una aplicación llamada Twitcher, que fue muy innovadora en su época, pero lamentablemente no resultó Instagram ni la pudimos vender por mil millones. Pero en Twitcher teníamos un radar de amigos hace ocho años. Tener un radar de amigos es una cosa muy importante. Foursquare más o menos tiene un radar de amigos. Pero nadie realmente tiene un radar de amigos. Y yo quiero saber dónde están mis amigos en momentos circunstanciales. No quiero hacer todos los planes, todo el tiempo, qué sé yo. Entonces, me parece que ahí es un tema que no ha quedado claro. Bueno, entonces, después de haber contado un poco dónde estaba yo cuando tenía 25, dónde están los que ahora tienen 25 y qué hacen, ideas para los que tienen 25, voy a aceptar preguntas y respuestas de gente, por supuesto, de todas las edades. Gracias, Martín. ¿Tenemos dos millones más? ¿Preguntas? Tenemos unos micrófonos. Aquí hay. Acá. Hola. No sé si es pregunta, pero cuando comentas la idea esta del avión de reunirte de la gente más afín a ti, muchas veces la creatividad, dicen, vienen de gente totalmente diferente, de alguien que te cae mal, que no estar siempre escuchando lo mismo. Sí, entiendo todo. La idea aquí es quizás la gente que creíamos que nos caía mal nos caía bien. Y es posible, pero es más probable que la gente que creíamos que nos caía bien nos caiga bien. Pero no sé si nos trae ideas nuevas. No, no, entiendo, entiendo. Pero son dos horas en un avión donde ya me tratan fatal, donde estoy sentado y tengo tres centímetros, y donde me dan una comida de porquería y cual me la cobran, y además me ponen uno que quizás resulta ser simpático, pero interesante, pero prefiero por lo menos controlar algo en esta caja de metal que me estás llevando en la que no controlo nada. Esa es un poco la idea. ¿Otra pregunta? Sí, ahí. Hola, gracias por la presentación. Pinterest es la nueva, siguiente red social. La pregunta que me gustaría hacerte a ti es, según tu perspectiva, ¿cuál será la siguiente después de Pinterest? Bueno, quizás la pregunta es que pienso de Facebook, porque si Facebook va a dejar que haya algún reciente o va a terminar absorbiendo todas las que salen y después se toma eso. Voy a hacer un comentario sobre Facebook y después voy a tratar de responder tu pregunta. Yo no compré acciones de Facebook en el IPO. No compré porque cuando me enteré que se vendían 8 mil millones de los que para la compañía, más 8 mil millones de unos que querían deshacerse de las acciones y que estaban todo el tiempo pasando más, pasando más, y subían de 28, 30, 32, 36, 38, y salió a 38, me parecía que ya era demasiado alto el precio para comprar. Habiendo dicho eso, me parece que a 20 sí voy a comprar, espero que llegue a 20, y me parece que Facebook es un fenómeno dirigido por un tío que es un genio de lo que hace. Entonces es, todas las redes sociales que quieren empezar tienen que pensar qué hacen con Facebook, ¿ok? Y en qué manera Facebook puede entrar, puede bloquearlo, puede hacer error. Pero lo bueno de Tumblr, Pinterest, Instagram y algunas otras, es que hoy en día se puede entrar en lugares donde Facebook es débil. Entonces, si yo tuviera que responder tu pregunta, que no la pensé antes de venir aquí, lo primero que haría es un análisis de debilidades de Facebook. ¿Quiénes atacaron a Facebook? Dave Morin, Kevin, con Paz, con Instagram, en el lado débil de Facebook, que era la aplicación móvil. Es decir, lo interesante de Facebook, que está hecho por un chico de 28 años, pero él, él viene de la PC, él viene de la... Es interesante, tiene solo 28 años, pero uno lo ve como piensa Zuckerberg, la única manera de monetizar que él tiene es por la PC, los anuncios móviles son pésimos, pero los anuncios móviles son un problema para todos, para Google también. Pero si a Google le diera Facebook hoy, es que yo creo que de 4 mil millones que le están sacando a Facebook, los de Facebook, los de Google le sacarían, pero el triple, porque los de Google son muchísimo más listos para sacarle dinero a cosas. El genio de los de Google es, que todos aquí dicen que nadie nunca ha clickeado en el anuncio de Google, pero ellos se forran. Es decir, en cambio, la desgracia de Facebook es que te ponen unos anuncios increíbles, que es tipo yo estoy felizmente casado y siempre me ofrecen chicas en Polonia, chicas no sé qué aquí, chicas no sé qué acá, y yo pongo ofensivo, 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 entonces dicen, ah, las de Polonia son ofensibles, ponemos las de Románia. A mí no me engancha, no me engancha, Facebook es débil por la publicidad, débil por las aplicaciones móviles, débil en las opiniones, es que la gente pone notas de opinión, yo sí tengo que poner notas de opinión, las pongo en Tumblr, las pongo en mi blog, las pongo en Google Plus, no las pongo en Facebook, las notas de opinión, no me parece que en Facebook la gente tiene un estado de ánimo, para hablar de cosas serias, Facebook es, ah, mira, lo que hicimos anoche, es otra cosa, no sé, entonces yo pensaría en todas las debilidades de Facebook y atacaría por ahí. ¿Qué le dirías a nuestros jóvenes universitarios en España que les faltan 7, 8 años para llegar a los 25, que es tu ponencia, teniendo en cuenta que más de la mitad está destinada a ir al paro? Bueno, yo no sé si la mitad está destinada a ir al paro, sé que la mitad está en el paro ahora, espero que tu respuesta no sea que la mitad está en el paro cuando los que tienen 18 tengan 25, ¿ok? Entonces te voy a responder más sobre España, esta es una pregunta más en general sobre qué podemos esperar de la juventud en España. Yo creo que España está bien jodida ahora, especialmente por la ignorancia de sus líderes, que ha hecho que lo que era malo se hiciera peor y peor y peor, y todos, todos, los del PSOE y los del PP. Yo he estado con esta gente, persona, dialogado, he estado, Rajoy no habla inglés, para mí el tema de que Rajoy, Rajoy le tiene que ir a vender al mundo, a los mercados, que España es salvable, y no habla inglés. Y lo mejor que se le ocurre decir es que España no es Uganda. Entonces, no sé si vieron en YouTube el video de la chica de Uganda, que dice, por suerte no somos España, no sé si lo vieron. Dice, nosotros tenemos 4,2 de paro, nuestros bancos están sanos, en Uganda nos va mejor. Pero España tiene todas las posibilidades, no hay nada que sea malo en España, que no pueda ser arreglado con lo que está bien en España. Lo que necesitamos todos, jóvenes, no tan jóvenes, es una oportunidad de que nos saquen el gobierno de encima, o que nos saquen las partes del gobierno que nos frena. En el mundo del emprendedurismo, hay un montón de medidas que se podrían tomar para hacer las cosas más fáciles. Rajoy subió al gobierno abaratando el despido, y yo decía, no hay que abaratar el despido, hay que abaratar el empleo. Es decir, es como, no tiene lógica decir, ah, que sea barato ya. No, para mí en fondo, nosotros no estamos echando, estamos fichando, fichamos 4 o 5 euros por mes, el costo mensual de nuestros empleados es 48 mil euros, anual, perdón, 48 mil euros por año. Entonces, nosotros damos empleo de calidad, y estamos fichando, ¿qué hicieron ellos para mí? Nada. ¿Qué hicieron para Telefónica? Mucho. Es decir, lo que yo quiero decir es que si un gobierno está dominado por lobistas, y los lobistas son los más poderosos, porque la paradoja de los que entran, es que los que entran son débiles hasta que son poderosos, y los poderosos se agarran de donde están, y dicen, aquí no me sacan. Entonces es, pero yo creo que en 7 años se va a poder solucionar esto, yo creo que la cuenta española es diferente, y yo creo que sí se va a poder salir adelante. Ahora, ahora mismo, yo le aconsejaría a esa gente que puede llegar a contribuir con España, pensar en irse. Y uno dice, bueno, pero estás diciendo a la gente que se vaya, bueno, pero la gente que se va, también puede volver, con grandes ideas, sabiendo estudiarlo mejor, sabiendo mejores cosas. La gente va y viene, en Argentina se fueron muchísimos, después volvieron, ahora están algunos pensando eso de vuelta, pero digamos que es una, la gente va y viene según las condiciones. Entonces yo creo que sí que va a haber posibilidades, y ahora la gran posibilidad es emprender, y por eso yo participo en las conferencias que hablan de emprender, y trato de, porque es mucho más barato ser emprendedor ahora, porque la alternativa, la alternativa, es decir, los precios de las cosas dependen de la alternativa, y si la alternativa es en paro de emprender, es barato. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Bueno, agradezco a todos, porque creo que ya tenemos que terminar. Sí, muchas gracias. aplausos. 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 Aplausos.